Y comenzaba este día especial con nuestras monitoras y nuestros monitores maquillándose para despertar a los niños con la tradicional tuna, en la que se reparten caramelos y se canta esa canción que tanto nos gusta escuchar en el día tan señalado para el Campus Ronda. Y después, como no, la tradicional velada matutina, en la que tuvimos mucho talento y sobre todo también muchísimo amor con nuestros personajes antes de que llegase esta gincana tan perfecta basada toda en el agua, en la que nadie quedó por mojarse y el grupo más afortunado consiguió hacerse con el cofre del tesoro. Y por la tarde, como no, esos castillos inflables que hacen las delicias de todas y todas vosotras, en cuanto os tiráis por ellos, sois las personas más felices del mundo. Tanto dentro de la piscina como fuera de ella, nadie queda sin mojarse en este día especial porque para eso es el gran día en el que el agua es la protagonista, pero no solo el agua sino también la espuma como estamos viendo, porque la fiesta de la espuma también es una de las que más demandáis y cada año os la traemos para que bailéis bien cubiertos y bien cubiertas de esta espuma tan pirata. Y cae la noche y con ella llega nuestra tradicional fiesta ibizenca en la que todas y todos vais vestidos de blanco con vuestras mejores galas y bailáis al ritmo de la música que pincha nuestro DJ y a la vez que hacéis también unas poquitas de chapas y a la vez que también estáis jugando y divirtiéndoos con vuestros amigos y vuestras amigas haciendo fotitos en el fotocall.